Y bienvenidos al programa El Llamado del Coach. Soy John Cleveland y estamos en vivo desde Omaha, Nebraska y la Ciudad de México. Hoy es 5 de noviembre del 2021. El programa El Llamado del Coach Gallup es un recurso para aquellos que quieren ayudar a otros a descubrir sus talentos y a utilizarlos. Participan en estos programas expertos de Gallup y coaches independientes certificados para compartir sus conocimientos, estrategias y todo lo que los ayude a maximizar el talento de individuos, equipos y organizaciones en el mundo. Si tienen preguntas sobre talentos o buscan ideas para adaptar sus sesiones de coaching en fortalezas a empresas pequeñas, medianas o grandes, por favor envíenos un correo a coaching.gallup.com. También siempre pueden descargar videos o audios. Únicamente busca Gallup Webcast. El día de hoy, mi gran amiga Blanca Estela García, nuestra experta en fortalezas y culturas organizacionales, nos acompaña desde México. ¿Cómo estás Blanca? Ay, feliz de estar aquí, John. Es un gusto con una invitada muy especial. Y John, tú que lideras todo esto para nuestros coaches, te quiero tanto. Y Jim Collison, muchas gracias. Y nuestra invitada muy especial hace el programa de hoy. ¡Wow! Que vamos a brillar. Sí, nuestra invitada hoy es Silvia de Holberg. Silvia es una coach apasionada con más de 20 años de experiencia en posiciones de liderazgo en organizaciones globales como Lutanza, German Airlines y Sabre, liderando múltiples operaciones e implementaciones con líderes y equipos. Sus top 5 fortalezas son maximizador, aprendedor, coordinador, desarrollador y positivo. Buenas tardes y bienvenidas a ustedes dos. Muchas gracias, John. Bienvenidas, Sil. Ay, muchísimas gracias a los tres. Yo acá estoy feliz y súper agradecida con ustedes por esta invitación tan linda que realmente me hace sentir súper honrada el poder estar acá en este espacio que es tan especial para mí como es el llamado del coach. Permitiéndome acompañarlos y compartir también con esta excelente y maravillosa comunidad. Bueno, me encuentro en Montevideo, Uruguay. Y desde acá les hablo. Ay, qué maravilla, ¿verdad? Y cómo podemos hoy, gracias a esta tecnología, estar en todos los lugares compartiendo la misión de y sea posible que las personas se den permiso de ser ellas y que descubramos que todo el mundo tiene talento y que así como somos, somos extraordinarios. Sí, es un placer, es un placer, un honor tenerte en el programa y cuéntanos un poco de ti. Vamos a empezar a hablar de esto. Me encantaría, ya nos decía John, tus cinco temas de talento dominantes. ¿Cuáles son tus diez? Nos ayudas a expandir ese conocimiento tuyo, por favor. Gracias por preguntármelo, porque realmente no los quería dejar afuera, este, porque me encantan. Son conexión, individualización, inclusión, creencia y empatía. Así que, este, me encantan. Por eso no quería que quedaran afuera, porque realmente, este, los uso, los vivo y los aprecio muchísimo. Claro, muchas gracias. Y de acuerdo a nuestra ciencia, hemos visto que del seis al diez son tan importantes como los primeros cinco. Entonces, fantástico. Muchas gracias por compartirlo. Y vamos a empezar con las personas que nos están escuchando. Muchas gracias por estar aquí. Y Sil, cuéntanos, ¿cómo recibes tú tu llamada para ser coach? ¿Qué ocurrió? Ese llamado, esa atracción para invertir y dar tu vida a otros. ¿Cómo ocurrió? Ah, tremendo, tremenda, tremenda anécdota. Este llamado lo recibo cuando aún trabajaba en una de estas empresas multinacionales y recibo el libro, ¿no? Al igual que muchos compañeros de StrengthsFinder, hicimos el assessment, ¿no? Y donde justamente conocí y descubrí cuáles eran esos temas de talentos, no solamente míos, sino también de mi equipo. Incluso una colega en el headquarters en Dallas, que se acababa de certificar como coach de fortalezas, me ofrece justamente hacer una dinámica para presentarme el mapa de talentos de mi equipo. Y realmente eso a mí me fascinó, porque entendí todo el provecho que podía sacar justamente de ello, de todo eso que podía favorecer al equipo y sobre todo el permitirnos conocernos y complementarnos. Entonces, fue como ese secret sauce, le diría yo, ¿no? El saber por qué tal o cual persona se desempeñaba mejor en tal o cual rol o actividad, en qué podían aportar y hacer mejor para el equipo. Y que con ello todos, además, estuvieran contentos, estuvieran felices, no se querían ni ir, muchos se fueron, algunos volvieron. Así que realmente la pasamos súper y fue un potenciador de nuestro equipo realmente. Entonces, eso me ha permitido, digamos, estar siempre tan fascinada con lo que representa el enfocarme en eso que nos hace también lo que nos fluye de manera natural, ¿no? Entonces, que viendo lo bien que funcionaba en mi equipo, me hacía tanto sentido. Entonces, yo digo, ¿a quién no le gusta ver y sacar lo mejor de las personas, verdad? Entonces, es así que luego de dejar este mundo corporativo, me decidí a profundizar en hacer eso que me salía bien, en eso que estaba disfrutando tanto hacer. Incluso eso por lo cual otros me reconocían y veían que hacía bien. Entonces, era como hacerme esas preguntas. Así que por ahí arranqué, me certifiqué primero como coach profesional ejecutivo y de equipos y enseguida como coach de fortalezas. Así que puedo comentar, no sé, como anécdota que fui parte de un maravilloso grupo de coaches que son lo más y realmente con quien compartimos un gran y cercano vínculo de amistad. Así que imagínate todo lo que esto ha representado para mí, no solamente el hecho de llegar a ser coach certificada, sino gente maravillosa que he conocido en este camino. Y con eso formamos el primer grupo del programa global de coaches certificados en Latinoamérica de Gallup de manera virtual porque, bueno, todos sabemos qué fue lo que pasó. Me quedé con el pasaje a Bogotá y lo tuvimos que cambiar todo para hacerlo virtual. Pero bueno, ahí nos adaptamos y la verdad que salió, creo que mejor que planeado. Ay, qué hermoso. Entonces, lo íbamos a hacer en Bogotá, sucedió todo, cambiamos. ¿Y qué decimos nosotros? Bueno, a mí hay una frase que me encanta. El ambiente no me define, sino cada esencia, cada ser humano, lo que tenemos dentro de nosotros, el cómo decidimos enfrentar y vivir y apreciar todas las situaciones es lo que nos guía. Y entonces hicimos el cambio y fue nuestro primer curso, ¿verdad? Nuestro primer programa de certificación. Qué emoción y es maravilloso escuchar esas amistades que has conocido, no solamente, como dice, certificarte por esas amistades. Cuéntanos, Sil, y quiero preguntarte tantas cosas. Cuéntanos en tu vida cuál de tus temas o cuáles de tus temas de talento tú dices, este me ha hecho un impacto significativo. Pueden ser todos. Platícanos algo de cómo ha impactado a Sil, por favor. A ver, arranco por el maximizador. Bueno, primero, mira, te voy a mostrar. Acá están los cinco primeros. Ay, qué bonitos, yo quiero una taza así. Sí, 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 yo los tengo que ver todo el tiempo. Ay, qué hermoso. Bueno, me gustaría arrancar con el maximizador, que lo que logró este talento fue esa capacidad de permitirme evolucionar constantemente los roles de mi equipo. Siempre puliéndonos para que agregaran más valor y también para que fueran más atractivos para las personas. Siempre consideraba que los típicos roles no tienen que ser encasillados. Siempre tienen que ser flexibles y es como permitirnos a que las personas puedan dar más, tengan más oportunidades para todos. Siempre ir puliendo. Es como pulir la piedra preciosa. Entonces, otra de las cosas también para mí es importantísimo el aprendizaje y como aprendedor, eso significa para mí un viaje ilimitado. Y porque me encanta, soy súper curiosa, me encanta estar siempre a la vanguardia con todos los cambios que se vienen dando y que hoy vemos que son de manera exponencial. Y eso fue como agregar un complemento muy importante en mi vida y en lo que estoy haciendo ahora, que fue abordar todo lo que es la agilidad. Incorporar la agilidad, que para mí es un complemento maravilloso a los talentos. Para mí ya es como que no pueden vivir algunos sin el otro. Es como que los potencian más todavía. Así que sí, soy súper, súper, súper learner. Mi aprendedor siempre está en fuego. Mis compañeros de grupo se ríen porque nosotros nos hablamos incluso si hay que mi learner está encendido o mi maximizador. Sí, sí, siempre nos decimos, ¿no? Entonces, eso ha sido como que muy, está muy presente. Hay un quote que a mí me encanta, que incluso con los coachees a los que encuentro que tienen este talento también, les comparto este quote que me fascina, que dice, en inglés dice, Never stop learning because life never stops teaching. Entonces, nunca hay que dejar de aprender porque la vida nunca nos deja de enseñar. Entonces, es como que lo tengo siempre muy, muy presente. Y es lo que me mantiene activa también. Y esa voluntad de compartir lo que aprendo. Me encanta. A veces a algunas personas les puedo parecer pesada. Ahí tienes que leerte este libro. Mira qué maravilla. Y ya les estoy mandando todos los links, todo lo que encuentro de eso. O alguien me menciona algo y yo voy a buscarlo por esa persona para yo llevárselo. Disfruto mucho eso. Así que me gusta siempre estar muy abierta al conocimiento. Desarrollador también. Para mí, todos se me complementan. Siempre trabajando. Me ha encantado siempre estar codo a codo con mi equipo. Desarrollar qué era lo que hacían. Bien ayudarlos a que siempre estuvieran incorporando también. Y crecer, ¿no? O sea, acompañarlos en su carrera es algo que siempre he disfrutado muchísimo. Y más allá también de, obviamente, positivo. De, bueno, ver el vaso siempre medio lleno. Y, bueno, siempre vamos a encontrar una manera de, siempre le vamos a encontrar la vuelta y siempre algo se puede hacer. Hay dos talentos que también me encantan. Que si bien no están dentro de los primeros, individualización ha sido importantísimo para mí. Y con inclusión, ¿no? Y ahora qué tan importante. Y perdóname que te interrumpa, ¿en qué número están esos, Sil? ¿Individualización? En seis y siete. Y esos son los primeros. Y entonces ahora vemos los primeros diez son los primeros. Ya esa parte de solo los cinco. Exacto, exacto. Entonces son de los primeros. Perdón, siete y ocho. Individualización es siete e inclusión es ocho. Entonces son dominantes. O sea, conexión es el seis. Así es. Continúa, continuada. Pero me ha ayudado muchísimo, muchísimo. O sea, la individualización es algo que es como que lo tengo muy tatuado. Lo tengo muy tatuado. O sea, es como que lo tengo muy presente. Obviamente yo lidero desde construir relaciones. Y una cosa que con la que he tenido o la que me ha ayudado, porque realmente me gustan todos, me siento ahora mejor al conocer y al usarlos de manera consciente. Me siento muchísimo mejor ahora. ¿Por qué? Porque viste que siempre está eso de la palabra estratégico o el líder que tiene que tener como que cierto estereotipo. Entonces, yo ahora adoro y me encanta el hecho de que mi estilo de liderazgo sea a través de construir relaciones. Que es de la manera que yo lo hago más intensamente, que llego más rápido y siempre tengo mis talentos que me ayudan para las otras cosas. Una analogía que de repente me gusta en este sentido es, si el objetivo es ir a Roma, por ejemplo, entonces yo voy a tomar el vuelo y la conexión que me queda más cómoda a mí. Hay muchos caminos para llegar. O sea, si ese es el destino al que vamos a llegar, bueno, yo tomo mi camino el que me hace más cómodo, el que me hace más sentido. Yo voy a llegar igual, la cosa es llegar bien. Así que. Qué importante lo que estás diciendo. Y eso es tanto lo que se requiere en el liderazgo de hoy. Un enfoque en fortalezas, un enfoque hacia el futuro y el decir, a ver, el objetivo es esto. Eso no es negociable, quizá. La forma en la que cada uno llegamos depende de quiénes somos. Ya no es que tengo que copiar a alguien más. Ya no es que alguien tiene la verdad absoluta. Ya no es que la forma en la que alguien lo ha hecho de manera exitosa o con excelencia es la única. No, cada uno tiene su manera y eso que dices es sumamente poderoso. Y veo que ahí atrás tienes tus temas de talento, ¿verdad? Como mencionas. Y además me platicaste de un quote. Ahí se ven perfecto. Qué lindos. Y es como una fotografía, ¿verdad? Fantástica. Y tienes un otro quote ahí que es interesante que me encantó. Sí, dice, don't think outside the box, think like there is no box. Entonces, a veces nos encasillamos o queremos encasillar a las personas en roles o en que tienen que ser así o de esta manera. Entonces, hay que eliminar la caja. Ya no solamente es pensar fuera de la caja. Ese es este. Y siempre con alguien que sabe que me refiero a ella, es que es una persona súper especial, Shadi. Y cuando me dice, sí, pensar, ¿qué caja? Le digo, ¿qué caja? ¿Qué caja no existe? Eso es maravilloso. Sí. Y también, cuéntanos, cuéntanos de esto de la agilidad que tanto escuchamos y que a veces pensamos, oye, agilidad es hacer las cosas más rápidas y no, no es eso. Cuéntanos, ¿cómo estás integrando? ¿Qué es lo que estás haciendo actualmente? Que creo que para la audiencia puede ser fantástico escuchar. Mira, me encanta, bueno, yo estoy certificada como Agile People Coach y facilitadora, o sea, para dar capacitación, incluso certificar a nombre de IC Agile en lo que tiene que ver con agilidad aplicado a recursos humanos y al liderazgo. Entonces, soy coach facilitadora. Y también partner en Enterprise Agility University, que también estamos y estoy encargada del chapter de HR para todos los cursos que vienen de HR. Así es que súper, súper metida de cabeza en lo que tiene que ver con agilidad. Y en la rutina diaria, en la actividad diaria de coaching, de fortalezas precisamente, está muy incorporado también. Porque si bien siempre vamos a buscar los talentos, a explorar, a ayudar al coachee a que encuentre, a que tome conciencia, que asume, identifique y asuma sus talentos para que justamente los lleve a la acción. Porque de eso se trata, de llevar a la acción, que es el camino que los va a llevar de manera más eficiente. Entonces, ahí también un paralelismo con la agilidad. No tiene que ver con solamente la rapidez, sino la eficiencia, ser efectivo. Entonces, el cómo, de repente ahí aplico mucho la agilidad. Entonces, si a la hora que tenemos que elaborar un plan de acción, por ejemplo, utilizo algunas metodologías ágiles. Porque es como que tienen más sentido, hacen mayor resonancia, permite la co-creación. Así es que le encuentro muchísimo valor. Le encuentro muchísimo valor. Porque es algo que la persona lo va haciendo y lo va haciendo a su estilo. Lo puede ir adaptando. Entonces, y cómo van enganchando y que si hay que hacer, porque son también de los muchos recursos que nos dan, cómo combinamos skills y cuáles son esos talentos que tiene esa persona, que trae la persona, que van a ser ese vehículo, que nos van a ayudar a alcanzar sus objetivos de manera más rápida. O sea, de saber identificar con qué cuento en esa cajita de herramientas que tengo incorporada, como una mochila pegada a mí. Así es. Esa cajita de herramientas, justo como decía Don Clifton, esa cajita de herramientas que todos tenemos y que todos los seres humanos estamos con esos dones y hay quien dice superpoderes y que realmente no necesita ser otra persona para llegar a lo que es excelencia, que podemos filosofar sobre qué significa eso para cada individuo, sino que todos tenemos todo lo que necesitamos. Lo que hay que hacer es liberarlo, potenciarlo y tú ayudas así a tantas personas. ¿Tienes algún ejemplo, algún caso que nos puedas compartir para que las personas que nos escuchan puedan vivirlo? A ver, sí, me estoy acordando de una persona cuando en la última empresa donde trabajé, siempre era como que, bueno, ya tenía muchos años en el rol, en esa posición. Entonces, por más que siempre queríamos reinventar, pero estaba buscando algo mucho más técnico, incorporar algo mucho más técnico. Entonces, y yo era siempre de las que, dale, vamos arriba a ver qué más hay, porque justamente yo soy, tengo desarrollador y maximizador. Entonces, yo justamente quiero que las personas se desarrollen lo más que se pueda. Entonces, siempre habían muchos postings internos en la empresa y me decían, mira, ¿qué te parece? No, eso no es para vos. Ay, pero ¿por qué no? No es para vos. Y así, y me traía varias veces, me decían, mira, acá salió algo. No, yo te voy a decir cuándo es el momento correcto, porque tenemos que empatarlo con lo que vos sos, este, para que vos justamente estés en un lugar donde vos vas a ser feliz, donde puedas poner todos esos talentos en tu acción, en acción. Así es que un día, yo lo vi, ese posting, él creo que no lo había visto, y le dije, mira, acá está. Es más, coordiné hasta con quien era la hiring manager, le coordiné hasta una llamada, acá vas a preguntarle todo lo que quieras, todo lo que quieras saber para que estés realmente seguro que es ahí donde quieres ir, porque por ahí yo lo veía. Y finalmente, creo que hasta el día de hoy sigue ahí. Lo único que yo veo es que sus postings siempre son, y las veces que hemos conversado, es, está feliz donde está, y ha seguido creciendo en ese mismo rol. Sí. Eso en cuanto a lo corporativo, ¿no? Y en cuanto a, como coach ya, en el rol de coach, una empresa a la que le tenemos mucho cariño, que empecé, empezamos con su programa de coaching entre febrero y marzo, y empezamos con dos directoras y ahora son ocho personas, son ocho directores que, lo que creció esta empresa y cómo hemos visto, hemos acompañado en esta transformación y en esto adaptar y fascinadas, este, y cómo, cómo están viviendo sus talentos y ahora cómo se están complementando como equipo, como equipo de líderes que son. Es fascinante, hace, hace poco, hace una semana atrás, tuvieron su sesión, su actividad de, 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 del Team DNA, que fue fantástica, que no la hice yo, la hizo, la hizo esta persona que quiero tanto, y para quien yo, con quien y para quien trabajo, justamente como para muchos clientes, así que estaban fascinados. Yo hoy día hablaba con la segunda persona que participó y me decía, no es como los demás team buildings, esto no es. Como los típicos team buildings que son, que lo único que hacen es, de repente, como son tipo cheerful, ¿no? O sea, son, ah, y mucha actividad, y de repente porque alguien lo tiene en su to-do list de que hay que hacer tres actividades al año, esto profundiza, esto va a sacar lo mejor de ellos. Justamente tiene un propósito totalmente distinto, más profundo, y el que realmente las personas aprecian, aprecian muchísimo. Maravilloso. No hay nada más rewarding que eso. Claro, y el que cada uno pueda ser quien es, darnos permiso de ser lo que cada uno es, eso es tan importante, ¿verdad? Y esas asociaciones complementarias, como dices tú, en un equipo, y como los líderes ven que aportan, y como cada individuo aporta. Y me encanta tu ejemplo con esta persona que le decías, este rol no es para ti, y sabemos que el CliftonStrengths no es una herramienta de selección. Exactamente. No te dice qué puedes hacer y qué no puedes hacer, lo que sí nos dice, oye, cómo tú puedes llegar a tu máximo potencial, y cuando alguien encuentra cuál es mi motivación, y cómo puedo hacerlo yo, y justo cómo tiene un lenguaje, como decías al inicio. Ok, ahora puedo ponerle nombre y trabajar intencionalmente con ellos, porque eso es lo más importante, dirigirlo, poner a trabajar los temas de talento, eso hace una experiencia extraordinaria. Y lo que comentas de esa sesión de equipo, de team building, de esas, no es buscar cómo hacemos un evento en el que la pasamos bien y se olvida, sino realmente profundizamos en cómo en el día con día damos lo mejor de sí. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con la inclusión de la diversidad, que hablamos tanto, pero es más fácil realmente trabajar con las personas que se parecen a mí, ¿no? Entonces sí podemos hablar de eso. Esto nos lleva a un nivel de cómo está esa construcción en tu cerebro para realmente apreciar y unir todos esos talentos. Qué emocionante, qué apasionante se escucha, y la verdad es muy inspirador a lo que dice Sil. Cuéntanos en los minutos que nos queda, ¿qué sigue para Sil? Sé que tienes muchas cosas fantásticas que vienen, cuéntanos un poquito, ¿qué hacia dónde va Sil con esto de las fortalezas y todo lo demás que manejas? A seguir con esto, porque como te decía y como acá habla mi aprendedor, esto no termina acá. Siempre he pensado, bueno, nosotros como seres humanos evolucionamos, sé que a vos también, así como a mí, nos gustan mucho las neurociencias, ¿no? Y tenemos que seguir prendiendo ese arbolito que tenemos acá adentro, tenemos que seguir haciendo y generando conexiones. Entonces, esto no se acaba acá. Hay que seguir profundizando porque lo que buscamos es que las organizaciones también, que son entes vivos, porque están compuestas de personas, se transformen. Hay tanto, 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 tanto para ser, tenemos que, y hay tanta necesidad que tienen las personas que trabajan en las organizaciones, que necesitan que sus líderes también pasen por esa transformación, que se conviertan y que adopten ese mindset de coach, ¿no? Que adopten el ser, el funcionar como un coach, el entender, porque eso les va a facilitar tremendamente su rol con su equipo y con todas las personas de la organización. Entonces, no podemos quedar afuera, no podemos quedar atrás en eso y necesitamos mucho, mucho, mucho de las personas y del esfuerzo de toda la comunidad justamente para trabajar en eso, porque hay bastante para hacer. La gente necesita. Ahora hay que estar pensando en que las personas y todo lo que estamos viendo, la gente se, mucha gente se va de las organizaciones, es muy difícil contactar talento y las personas están buscando flexibilidad, están buscando, quieren comprometerse. Las personas quieren sentirse comprometidas, pero quieren tener ese espacio que les permita y donde se sientan cómodas, donde sientan que hay un propósito que resuena con ellos. Entonces, ese es finalmente el bienestar que ellos quieren lograr. Entonces, ya hemos visto, la pandemia creo que nos ha enseñado bastante y todavía esto no ha terminado de pasar. No es que, ok, ya bajó hoy. No, no. Todo esto nos tiene que haber cambiado para bien. Definitivamente. Y qué tal tener algo científico que te diga, oye, si tú quieres incrementar tu resiliencia y si tú quieres incrementar tu bienestar, puedes hacerlo intencionalmente, generar tu oxitocina, bajar cortisol y realmente esté en tus manos. Para mí es muy importante pensar y a veces dejamos nuestra paz en manos de otros o del ambiente o de lo desconocido cuando hay una gran parte que está en nuestras manos y el ponerle conocimiento nos lleva a tener esa responsabilidad. Sil, es fantástico escucharte. ¿Qué otra recomendación le darías? Porque nos has dado muchísimas. ¿Qué recomendación le darías a las personas que son coaches o aquellos que están pensando en, oye, esto funcionará, lo deberé aplicar en mi empresa? Ya te escuché diciendo, oye, los gerentes en una organización, el gerente es una pieza clave. Y cuando ellos empiezan no solo a decir, a guiar, sino a liberar el potencial de cada individuo, a que cada persona realmente dé lo mejor de sí porque quiere hacerlo, hay una gran diferencia. Y ese cambio que dices de pasar de ser jefe a ser coach, y no es que todo mundo tenga que certificarse oficialmente como un coach, pero sí aprovechar el hacer preguntas y hacer preguntas poderosas para descubrir y cómo funciona para ti, cómo se vería la excelencia y cuéntame más y después escuchar para comprender es sumamente importante. ¿Cuántas veces vemos líderes, Sil, que están escuchando para responder, pensando que pueden tener o deben tener o hay una obligación de que tengan la respuesta para todo? Cuando no es así, lo que hay que tener son preguntas. ¿Qué recomendación darías tú a organizaciones o a coaches o a personas que están pensando en formarse como coach, como algo de vida? ¿Qué recomendaciones darías en cualquiera de esos tres o en los tres o en algún otro aspecto que tú consideres importante? Yo diría que no lo duden, que no lo duden, es realmente un viaje transformador, es como decía, una de las cosas más rewarding que hay. La devolución es increíble. Imagínate, yo que tengo empatía, es como que me emociona muchísimo, entonces, porque hay muchas personas que no entienden, o que todo el mundo, hay gente que se sorprende. ¿Yo? ¿Por qué no tengo empatía si yo soy empático? Ah, bueno, o es como la responsabilidad. ¿Por qué? Si yo soy responsable. Bueno, partimos de la base que somos todos responsables, yo también y no lo tengo en mi primera vez, pero bueno, es lo que implica. Entonces, todo lo que hay acá atrás de esta ciencia, porque realmente es una ciencia, es fantástico, es fantástico. La cantidad de recursos que tenemos es ilimitado y además son maravillosos, porque realmente nos suplementan, nos complementan de una manera increíble nuestra labor además. Y obviamente tenemos todo el soporte de un team espectacular. Hace pocos meses tuve la suerte también de asistir al Summit de Gallup at Work, que para mí que tengo aprendedor fue, era como yo, era un pececito feliz nadando en el agua. Ah, y incluso habían hasta temas de agilidad. Los recursos que son, como yo siempre le digo a los coachees o a la gente a la que acompaño en sus programas, tienen acceso. No dejen de entrar, porque la cantidad de material y de información y de datos científicos que hay son ilimitados, ilimitados. Así que hay muchísimo por aprender, hay mucho por adaptar, por cambiar, ¿no? Como decía, por aportarle a los líderes lo que quisieran ver los miembros de sus equipos que pasen entre ellos. Yo sé, la gente pasa tanto tiempo en las oficinas. Entonces, los coaches y los que ya son coaches y todavía no son coaches de Gallup, yo los súper, los súper recomiendo, porque realmente para mí fue una experiencia, es una experiencia fantástica. Y para aquellos líderes que así no necesiten o no quieran o no está dentro de sus planes convertirse en coach, pero que adopten, adopten ese behavior, ese comportamiento de tener un coach, de tener un coach, de tener con quién conversar, de tener con quién compartirle. Uno de los cambios, por ejemplo, que vemos incluso hasta en líderes de gobiernos. Tienen coaches, tienen coaches. Y vemos el resultado porque son personas que se manejan también desde su mejor versión. O sea, los recursos que esto genera son realmente ilimitados. Entonces, no podemos hablar de engagement y de well-being, que es lo que todo el mundo busca, ¿no? Sin tener esa formación de coach, ese mindset ágil también. Y bueno, hay que transitar y hay que tomar conciencia de qué es lo que se necesita, qué es lo que la gente está pidiendo. Y ahí tenemos oportunidades infinitas como coaches. Oportunidades infinitas. Y es realmente maravilloso escucharte. Sil, te agradezco tanto estar con nosotros. ¿Cómo la gente, si quisiera contactarte, cómo pueden llegar a ti? ¿Quisieras compartir algunas de tus redes sociales, alguna información? Sí, en LinkedIn. LinkedIn es lo que más uso. También uso Instagram y un poquito de Twitter, pero básicamente mi red profesional y donde comparto la mayor cantidad de las cosas. Y me encanta recompartir porque recibo tanta información maravillosa y como learner, me encanta, me encanta. Y ahí lo pongo, ahí lo pongo. Así que, sí, me encuentran como Silvia de Hoberg. Sí, sí. O si no, como Talent 34, este, es un pequeño pero lindo emprendimiento que tiene el nombre justamente que me inspiró a hacerlo, ¿no? Justamente basado en que todos tenemos 34 talentos. Ok, como los define Galú. Muchísimas gracias, Sil. Y ahora me siento como que quiero mandar saludos. Ahorita me siento como cuando entrevistan a alguien y mandarle saludos a Karina Arellano, a Elise Hidalgo, a Daniel del Valle, a Hugo Ledesma, a todos ellos que tú conoces del equipo que son coaches y que lo que necesiten estamos siempre para apoyarlos. Los Ángel Hernández, a los Ángel Hernández, que tú conoces, que hicimos la sesión juntos, claro. Y a todos los coaches que han estado con nosotros, que se han certificado y que se unen, que nos unimos todos distintos con la misión de, y qué tal que cada individuo confía en sí mismo, sabe que tiene todo para lograr lo que quiera, simplemente hay que permitirse ser uno mismo. Sil, te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias por la información que nos das, nos compartes. Y todos, bueno, yo te sigo y los que quieran servir así, a seguir a Sil, vamos a aprender muchísimo de una gran líder y coach. Y con esto, gracias Sil, gracias John, gracias Jim. Y que Dios los bendiga, John Cleveland, mi amigo querido, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Blanca. Y muchas gracias a ti, Silvia, por tomar ese tiempo para compartir con nosotros. Gracias, Blanca, siempre por guiarnos por ese tiempo maravilloso. Realmente es algo que me llena. Y qué bien terminar la semana con esas palabras. Siempre es un placer. Y también gracias a Jim Collison por tu ayuda técnica siempre. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Queremos escuchar tus comentarios, lo que te ayuda y tus sugerencias. Y siempre sienten libre compartir este programa con otros. Recuerda visitar galop.com y ahí encontrarán muchos recursos, como ha mencionado Silvia, para su gestión como coaches. Para coaching, master coaching o para ser un coach global de fortaleza certificado, nos puede enviar un correo a coaching arroba galop.com. Y siempre nos puede encontrar en las redes sociales buscando CliftonStrengths. Muchas gracias a todos y linda tarde a todos. Muchas gracias. Gracias.